Durante las apariciones en Garabandal durante los años de 1961 a 1965 se advirtió el inicio de la gran purificación al mundo después del cumplimiento de ciertos acontecimientos a nivel global, dentro de los cuales se citó la visita de un papa a Rusia por primera vez en la historia. Y como publicamos en notas anteriores, el papa Francisco invitó al patriarca ortodoxo ruso Kirib reunirse a finales de agosto o a principios de septiembre en el aeropuerto de Moscú en su viaje de camino a Mongolia. El papa Francisco propuso al patriarca reunirse en uno de los aeropuertos de Moscú. Como se sabe, el aeropuerto es una zona de tránsito, así que tranquilamente se podría dar una reunión entre el patriarca Kiril y el papa Francisco. También podría ser cualquier político ruso, en este caso el presidente Vladimir Putin. Lo cierto es que sería la primera vez que un pontífice pisa territorio ruso y también podría darse el cumplimiento de la profecía de Garabandal. El papa Francisco y el patriarca ruso ya se reunieron en el año 2016 en el aeropuerto de La Habana, así que reunirse en Rusia no sería la excepción. El primer encuentro entre los líderes de estas dos iglesias en casi un milenio desde el gran sisma de 1054. Si hay respuestas por parte del patriarca ruso sin tardar mucho, entonces tal reunión podría ocurrir. La reunión podría darse en el vuelo de ida a Mongolia del papa Francisco que es el 31 de agosto durante la escala de repostaje o en la vuelta de Mongolia el 4 de septiembre. Esto lo indicamos en una nota anterior sobre que el papa Francisco propuso esta reunión y parece que esto va tomando cada vez más forma, ya que el número 2 del Vaticano, Pietro Parolin, viajará a Moscú del 20 al 24 de agosto para tratar la eventualidad de un viaje oficial del papa Francisco a Rusia. La primera de un papa, dijo ayer en una entrevista publicada por el diario Corriente de la Cera. La preparación de un eventual viaje de su santidad el papa Francisco a Rusia es uno de los objetivos de mi visita, indicó al diario italiano el secretario de estado del Vaticano, jefe de gobierno, anunciando sus fechas de viaje. En este momento histórico en que asistimos a un aumento de las tensiones y conflictos en diversas partes del mundo, la paz constituye para el papa Francisco y para mí personalmente una prioridad clara e ineludible, comentó el brazo derecho del pontífice. ¿Y por qué debe ser una señal clara la visita del papa Francisco a Rusia? Pues por las profecías de Garabandal, porque una de las videntes de Garabandal, Conchita, dijo que el papa irá a Rusia, a Moscú, tan pronto como regrese al Vaticano, estallarán las hostilidades en diferentes partes de Europa, y empezará la persecución y las tripulaciones. Si a esto lo relacionamos con las profecías del padre Oliveira, que menciona que en octubre empezará la gran tribulación, todo indica que las señales se van dando y que vamos camino a ese gran acontecimiento. Y en estas semanas también ha aparecido una señal grande en Garabandal, que nos sumerge a los tiempos de Don Bosco. Resulta que Don Bosco tenía un perro que le protegía. El perro lo denominaba El Gris. Era un perro misterioso que acompañó al santo San Juan Bosco durante más de 30 años, protegiéndolo en situaciones de peligro. En la década de 1850, Don Bosco sufrió frecuentes ataques y fue en esos años cuando comenzó a aparecer este perro, siempre protegiendo al santo de la juventud. Don Bosco escribió que vio a El Gris por última vez en el año de 1866, y luego desapareció misteriosamente. A Don Bosco le preguntaron varias veces su opinión sobre la naturaleza de ese animal y una vez respondió. Decir que es un ángel nos haría sonreír, pero tampoco podemos decir que era un perro común. Hay que recordar que este perro aparecía en los momentos más difíciles de Don Bosco y que le ayudó en muchas ocasiones. Algunas monjas también dijeron que fueron protegidos por El Gris. En particular apareció en el año de 1893, mientras dos hermanas salesianas regresaban de Asís a Canara. También apareció en el año de 1930 en Barranquilla, Colombia, mientras las hijas de María Auxiliadora construían su escuela. Entre los años de 1898 y 1900 en Francia, en Navarra, mientras algunas monjas se dirigían a buscar castañas. Como vemos, este perro gris apareció también en los momentos difíciles de algunas congregaciones de monjas. Y resulta, queridos hermanos, que ha aparecido un perro gris en la puerta del avidente Jacinta de Garabandal. Nadie sabe de dónde apareció. Lo cierto es que siempre está vigilante en la casa del avidente. Si habéis estado estos días en Garabandal y visitado a Jacinta en su casa, habréis observado en todo momento está ese enorme perro gris cerca de su casa. Cuando la vidente Jacinta sale, el perro se pone cerca de ella. Cuando la casa tiene la puerta cerrada, el perro espera pacientemente a que la abra. Cuando Jacinta está con un grupo de peregrinos, incluso en ocasiones tiene que ir con cuidado en no pisar el perro, el cual está acostado frente a su casa. Se le preguntó a Jacinta por la naturaleza del perro y se le dijo, Jacinta, tienes un bonito perro, a lo que ella dijo, ¿qué va? Este no es mi perro. Apareció de un momento a otro. Podría decir que es del vecino, pero siempre lo tengo muy encariñado conmigo. Lo cierto es que este perro ha aparecido en estas semanas y está fielmente cuidando su casa. Se le preguntó a los vecinos si conocían al perro y mencionaron que nadie lo conoce. Simplemente apareció. Como vemos, queridos hermanos, son señales curiosas que están apareciendo por el mundo y en la ciudad de las profecías como es Garabandal. Si la visita del Papa a Rusia se concreta, estaríamos camino al cumplimiento de la profecía de Garabandal, que habla que al retornar el Papa Francisco de Rusia se dará inicio a una época de caos y conflictos en Europa y el inicio de la gran tribulación. Oremos, queridos hermanos, por lo que está por venir, por la iglesia y el mundo, haciendo actos de reparación por los miles de ultrajes que se hacen en el mundo. También mucha oración, ayuno y penitencia. También quiero pedirte que comentes qué te ha parecido esta profecía debajo de la descripción del video. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nuestra Madre Santísima los cubra con su manto maternal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.